Tenemos pues aquí los diálogos para contratar un poco la nota del ADN que dice que los niños de Siloé y el distrito, hablamos por los de Siloé tienen los diálogos como un trabajo remunerado por adultos o sea que los adultos los ponen, los explotan para que vayan y trabajen en la calle y estamos desvirtuando porque los niños realmente hacen esto con amor lo hemos hecho por generaciones y es una forma también de conseguir unas monedas divirtiéndonos en la lúdica y anunciando que ya llegan las festividades de diciembre en la ciudad de Santiago de Cali así que hoy Telepacífico por el programa Amaneciendo pues está haciendo este programa Esto realmente no es un trabajo como tal, es un momentáneo y a través de la lúdica y mantiene la memoria histórica de Siloé y de la ciudad de Santiago de Cali El ADN sacó pues ese informe, ahí estuvimos hablando nosotros también pero un funcionario de una fundación y los funcionarios del ICBS y la policía dicen que supuestamente los están explotando, que hay adultos detrás de ellos que los mandan a bailar, a tocar y les quitan la plata y eso hasta ahora no es verdad por eso se está haciendo este programa de Amaneciendo de Telepacífico en la ciudad de Santiago de Cali